Yo vengo diciendo hace un mes que Massa es un muy buen candidato. Hoy Massa es presidente. Yo creo que Massa es peronista. Ahí está. ¿Ves tu relación con Cristina? Porque fuiste muy crítico. Dijiste que estaba vieja, sola, enferma. ¿Cómo es tu relación hoy? Eso que dije fue demasiado fuerte y yo después me arrepentí. Massa es lo más parecido a Néstor. Mi relación con Néstor fue buena. No tendríamos los periodistas una buena relación con Milley, realmente. Jorge Lanata, irreconocible en C5N con Jorge Rial, bancó a Sergio Massa y criticó a Javier Milley. ¿Y el fenómeno Milley? Porque vos acabas de decir, vos estás en las antípodas de Milley. ¿Cómo analizás ese fenómeno? ¿Qué puerta se abrió para que apareciera Milley? Yo creo que en el 2001, que tanto vos como yo cubrimos en su momento, en el 2001 la gente pedía que se vayan todos. Y yo creo que lo pedían sinceramente. La gente quería que se fueran todos. No era una metáfora. Quería que se fueran todos. Por supuesto era imposible. Pero la gente lo quería. Lo quería sinceramente. Ese reclamo, yo creo que se mantuvo subterráneo durante muchos años, durante 20 años, hasta que finalmente emergió, hacía falta alguien que lo encarnara. Y quien termina encarnándolo es Milley. A ver, hay ideas de Milley que son indiscutibles. Yo he hablado de la casta antes que él, digamos, no es por decir antes o después. Yo coincido con la idea de la casta y cualquier persona normal coincide con la idea de la casta porque los políticos son una casta. Son una casta. No tienen nada que ver con la gente. Cada vez tienen menos que ver con la gente. Entonces, esa idea fue muy fuerte. Y después, una idea que yo creo que nadie termina de entender, pero todo el mundo apoya, que es la fantasía de la dolarización. Con esas dos cosas Milley pudo crecer. Después no hay mucho más alrededor de Milley. ¿Y dónde la caga, Jorge? ¿En algún lado la caga? ¿La caga dónde? ¿Lo de las armas, los oros? ¿Dónde la caga? Bueno, lo de los órganos me lo dijo a mí en la radio. Imagínate, aparte, que él me diga eso a mí que soy trasplantado. Fue una cosa increíble. Claro, era ridículo. Porque aparte es muy fuerte porque la gente capaz no termina de tomar de invención, pero que una persona tenga que vender una parte de su cuerpo por plata es terrible. Que un pibe que quiere estudiar no tiene la guita y te diga, te vendo un riñón, es terrible. Es como la degradación humana peor. Pero bueno, ¿a dónde la caga? La caga en parte con lo de los órganos, la caga en parte con lo de las armas, la caga con los que tiene alrededor. Milley fue una ambulancia. Como Milley no tenía un partido. Milley recogió heridos de todos los partidos. Y los tipos que están alrededor son unos lúmpenes. No son tipos que en sus partidos tenían importancia. Por eso se fueron. Si no, estarían adentro de los partidos. Yo hoy decía en broma en la radio que Milley está rodeado por los copitos. Bueno, mitad broma, mitad real. No es tanta broma. ¿Me dijeron que una de las minas era de los copitos? Sí, claro, claro. No, bueno, Lilia Lemoyne estaba con los copitos. Bueno, Lilia Lemoyne también, ¿no? Ah, bueno. Ahí está. Es parte de esa carmes que tiene alrededor, ¿no? Claro, claro. Yo creo que todo eso también lo restó, lo bajó. Y aparte, a ver, vos no podés hablar en contra de la casta y después terminar aliándote con la casta, digamos. Esto en su propia tropa yo creo que le va en contra. A eso iba, porque él habló contra la casta y se termina aliando con la casta. Y digamos, Mauricio Macri representa no una casta, la casta política. Representa la casta empresarial y hasta la casta de los que viven del Estado. Vos y yo y la gente sabe que nació viviendo el Estado, haciendo negocio con el Estado. ¿Más casta que Macri? Hay poco, Jorge. Es muy difícil armar un partido político hoy sin estar, de alguna manera, aliado con la casta. O sea, te estás poniendo una vara muy alta porque tendrías que tener toda gente que no viniera de la política y que tuviera su experiencia política por primera vez. Y eso es muy difícil. Recién dijiste, bueno, no, tu límite es mi ley. Digo, vos no lo votarías a mi ley. No te digo a quién votás, digo, tu voto no iría a mi ley. No, yo no votaría a mi ley. A ver, uno frente al Barotás tiene tres opciones. Sí. No dos. Vos podés votar a Massa, podés votar a mi ley o podés votar en blanco. Sí. Bueno, alguna de esas tres opciones tomaría. Sí, te quedan dos nada más. Una ya la descartamos, te quedan dos. Ahora, Jorge, el voto en blanco, viste que hay una discusión ahora, el voto en blanco, fusilánime, el que vota en blanco es un cobarde, en grosa al que ganó. No, no, no. ¿Vos cómo lo interpretás? No, no, creo que... A ver, yo creo, primero creo que hay que ir a votar. Bien. Lo que está mal es no ir. Ahora, ir y votar en blanco está bien. Sí. ¿Por qué no? Vos estás yendo y estás diciendo nada de lo que hay me gusta. No. A mí eso no me parece mal. Sí. Ahora, y Jorge, ¿cómo se explica el milagro, después de la licuación de la sangre de San Gerardo, el milagro más grande, que Massa esté a un paso de convertirse en presidente? Digo, ¿tienes todas esas oportunidades? Mirá, mirá, en Argentina se ha perdido la metáfora. Ahora, cuando uno dice algo, todo el mundo lo interpreta lineal. Yo vengo diciendo hace un mes que Massa es un muy buen candidato. Sí. Y lo interpretan como que yo lo voy a votar. ¿Por qué es un buen candidato? Porque teniendo 140% de inflación, teniendo la mitad de pobres en la Argentina, Massa tiene los números que tiene. Sí. Y la gente separa la gestión de la persona. De hecho, hoy Massa es, presidente. No entiendí eso. La gente... Ah, vos decís que lo ve como presidente. No, no, no. Yo digo que hoy Massa es el presidente. Ah, está ejerciendo... O sea, se corrió Alberto y Massa es el presidente, decís. ¿Vos me hablás del firadito Alberto? Sí, de Alberto, Alberto Fernández, todavía presidente, todavía presidente. El firado Alberto. Pero, nos guste o no, hasta el día dice... Con todo cariño. Sí, con todo cariño. Sí, sí. Ahora, se puede, viste que se murió ahora Iorio y uno dice, divide el artista de la obra, digo, la obra de la persona. Sí, claro. Se puede hacer eso, digo, a Massa le pasa eso, la gente lo percibe como kirchnerista, a Massa. Yo creo que Massa es peronista. Ahí está. No es kirchnerista. Bien. Por eso te digo, no lo relacionan con el kirchnerismo, o sí, pero no, no tan profundamente. Es que no es kirchnerista, no. No es. Yo no lo veo como kirchnerista. Ajá. Realmente, creo que no lo es. Sí. Creo que es peronista. Sí. ¿Y cómo crees que puedes...? De hecho, hay muchas cosas del kirchnerismo que Massa no comparte. Ajá. Ni hablar de, qué sé yo, Cuba, Irán, Venezuela, Massa no está de acuerdo con eso. Sí. ¿Y cómo va a convivir el kirchnerismo con Massa? ¿Cómo te lo imaginas? Mirá, yo creo que estamos en el comienzo o el final del kirchnerismo. Ajá. Porque creo que Cristina no tuvo herederos. Ajá. De hecho, Máximo no lo es, Axel tampoco, Guado menos. Y me parece que con el tiempo se va a ir extinguiendo. De hecho, el peronismo es en ese sentido. Ajá. como una fuerza. ¿Querés parar un poquito, Jorge? No, 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 me atoría. Tranquilo, tranquilo. ¿Querés tomar agua? ¿Quién se queda agua? Tranquilo, no hay problema. Sí. Ahí le van a acercar agua a Jorge. La nata, estamos en vivo hablando con Jorge. No, te decía, el peronismo en ese sentido es como una fuerza militar porque se ordena abajo de una persona de manera vertical. Yo lo que creo es que Massa, aún cuando no ganara la presidencia, ahora, queda como el jefe del peronismo. Claro, claro. Y bueno, siendo Massa el jefe del peronismo, no me imagino a Cristina influyendo demasiado. La ves como... Perdón, Massa no es Alberto. Massa no es Alberto. O sea, Alberto, vos lo viste absolutamente dependiente de Cristina. Yo creo que Alberto fue totalmente dependiente de Cristina y también creo que le hizo un favor a De la Rúa porque logró ser el gobierno peor de los últimos 40 años democrático. Aún peor que el de De la Rúa, Jorge, lo vivimos ese. Sí, para mí sí. Más largo. Lo vivimos. ¿Y cómo pensás que va a ser esa relación de Cristina con Massa? Mirá, yo creo que Cristina está preocupada por sus causas. La veo más en el sur que acá. Sí. Y ella no tiene por lo que yo sé una relación conflictiva con Massa. Tiene un buen diálogo. Sí, sí. Bueno. Me imagino que eso se va a mantener. Siguiendo esa línea de pensamiento tuyo que no tiene heredero, que voy a decir no es Máximo, no es Axel, no es Guado. Bueno, adoptó a Massa. Sí, pero es distinta la relación. Ahí Massa y Cristina son es la relación de dos iguales. Ah, bien. No es una madre con un hijo. En todo caso, de alguien que puede ser igual. Sí. ¿Cuál es tu relación con Cristina? Porque fuiste muy crítico hasta en un momento dijiste que estaba vieja, sola, enferma. ¿Cómo es tu relación hoy? Sí. Pero relación no estoy hablando personal. Eso que dije fue demasiado fuerte y yo después me arrepentí públicamente de haberlo dicho. Bien. No tenía sentido. ¿Estabas enojado? Yo estaba muy enojado. ¿Estabas enojado? ¿Por qué estabas enojado? Claro, yo estaba. Estabas caliente. Yo estaba enojado porque habían hecho un acto en la ESMA hablando de Página 12 en un aniversario y me habían desaparecido a mí de Página 12. Ah, es verdad. Te habían sacado a vos. Que es un diario que es un diario que yo fundé y dirigí los primeros 10 años. Entonces, yo estaba enojado. Yo realmente estaba enojado. Pero bueno, ¿cómo la veo yo a ella hoy? ¿Me decís? Yo creo que de a poco se está retirando de la política. Yo creo que ella está como ilusionada con la política como siempre estuvo, pero también la veo un poco decepcionada o cansada. me parece, no sé, porque no la conozco. ¿Y cómo la valorás? En realidad la conozco, pero no la veo hace mucho. ¿Cómo la valorás políticamente? Digo, ya en esta etapa final, digamos, ya tuvo dos presidencias, vicepresidencias. ¿Cómo la valorás? Mirá, yo creo que es una persona muy inteligente, una dirigente inteligente y creo que estuvo a su cargo o en realidad a su amparo, para ser exacto, a su amparo, una serie de hechos de corrupción que ella niega. Ahora, hablando de corrupción, ¿sentís también que la justicia jugó un papel político importante en los últimos años? Digo, se ni más lejos a... Sí, claro. Digo, hace dos días... Mirá, la justicia... Sí. No, no, perdón. La justicia en Argentina es venal. Siempre está con el gobierno de turno. Siempre. Siempre. Es tiempista. Siempre espera los tiempos para pronunciarse. Yo creo que uno de los grandes problemas en Argentina es la justicia. Sí. Sin duda. Sin duda, de la justicia es muy corrupta. Muy. Y te digo, uno habla solo del fuero federal que son los tipos que conocemos, pero la justicia no es solo el fuero federal. Es mucho más. Sí, yo digo, hace dos días nada más fueron absueltos los dueños de esta empresa por el tema de hoy que volvieron locos a los laburantes de este grupo, ¿no? Y hoy se descubre que no había nada. Por eso digo, la justicia como vos decís en pista, ¿sentís que la justicia está haciendo algo hoy olfateando o qué? No, la justicia piensa que en un momento pensó que podía ganar claramente la oposición, ahora realmente no sé, no sé qué pensarán. ¿Vos creés que le haría bien a la política argentina? Vos decís, Cristina ya está casi retirada, Macri se equivocó indudablemente, ¿sentís que le haría bien que los dos no estuvieran en la política argentina? Sí, totalmente. Sí. Para mí estaría bien que quedara como nada, como algo que pasó, con errores y aciertos, pero esa época para mí se pasó. ya fueron los dos. Sí. ¿Te arrepentís también lo de la grieta? La grieta, hay que decirlo, el dueño de la palabra, no de la grieta, vos no sos el dueño de la grieta, sí del término, en un Martín Fierro. Vos sos el dueño, tenés el copyright. No, pero eso, ¿eh? Tengo el copyright, ahora, tengo el copyright, ahora, es verdad, la grieta existe, digamos, y aquel Martín Fierro se vio claramente, yo lo único que hice fue describirla, yo sentí que eso pasaba y lo conté. ¿Sí? No, por eso digo, la grieta estaba, no la inventó la nata, que a mucha gente le guste, vos le pusiste el nombre, la definiste exactamente y es verdad, en un momento donde los Martín Fierro, ese Martín Fierro subían todo y cada uno daba un discurso distinto y se puteaban entre ustedes, yo me acuerdo, Jorge, ese día fue terrible. La gente silbaba. Sí, sí, me acuerdo. Otros aplaudían, era un quilombo. Sí, sí, claro que era un quilombo, sí, sí. ¿Y vos cómo estás hoy? ¿Cómo sentís que te vas a llevar con un gobierno de masa? Después te voy a preguntar por mi ley, arranquemos con masa. Mira, masa es lo más parecido a Néstor como político que yo vi en los últimos años. o sea, es un tipo muy atento al tema de los medios, tiene mucho contacto con gente de medios, bueno, tiene hasta un canal totalmente de él, por por América lo decís. Sí, lo digo por América, en broma, pero bueno. Sí, está bien. Más o menos. Yo creo que es un tipo que espero que sea un tipo que deje laburar. Realmente no, nunca lo vi en una posición así, ¿me entendés? es difícil decir. Ahora, acabá de decir algo que no es al primero que se lo escucho. Yo a Néstor Kirchner no lo conocí, por lo tanto no puedo decirlo, pero muchos dicen es lo más parecido a Néstor, por esto que vos decís, por estar encima con la libretita con la economía, me dicen. ¿Vos sentís lo mismo? Por mandarte mensajes cuando estás en el aire. Ah, ¿Néstor hacía eso? No sabía. Sí, claro, sí. ¿Y cómo era tu... o sea que tu relación con Néstor era buena en aquel momento? Mi relación con Néstor fue buena. Mirá, yo la última vez que yo lo lo vi a Néstor fue cuando me levantaron mi programa. A mí me echaron tres veces de América. Sí, eso es cierto. Una vez fue por el Nackean con el tema de los aeropuertos, después lo me hice amigo, Eduardo. Y las otras dos veces fueron durante el kirchnerismo. Bueno, un día yo estaba... Bueno, terminaba mi contrato y el negro Ávila me dice tenés que ir a hablar a casa de gobierno. ¿Y cómo sería tu relación con un gobierno de Milley? ¿Cómo sentís que se podrá laburar el periodismo con Milley? Sería una relación intempestiva como es Milley. Sí. Ahí hay que ver también si Milley se acostumbra al poder o no si fuera presidente. Sí. Hoy como es Milley y sería una cosa completamente despareja. Un día te putea, otro no, ¿me entendés? No tendríamos los periodistas una buena relación con Milley. Realmente me parece un tipo difícil, un trato difícil. Él tiene el concepto de que todos los periodistas que pueden criticarlo son ensobrados y pauteros y todo. Sí, bueno, sí, está bien. Sí. Sí, lo escuché, es una barbaridad. Pero aparte lo que uno tiene que hacer cuando habla de eso es dar nombres. Claro. Pero no lo dan. Si vos decís tal es ensobrado, decime el señor José Gómez es ensobrado y bancátela. ¿Vos también creés en esa teoría de que Macri ostina todo dominado a carpetazo? No. No. No conocía la teoría. No, sí, bueno, Jorge, hoy mismo... No, te juro que no, te juro. Ah, bueno. No, hoy mismo... Te juro que no conocía la teoría. No, bueno, se dice espió a Santilli, espió a... No, no se dice. No, se comprobó. Hay causas judiciales donde se investigó y se demostró que la AFI de Mauricio Macri espió a varios de los funcionarios del propio gobierno de Mauricio Macri. Sí. No, no, eso está bien. Sí. Eso sí, pero no... Yo entendí que amenazaba ahora con carpeta. Bueno, Jorge, algunos creen que la decisión de Patricia Bullrich tuvo que ver con eso, con quien le tiró un carpetazo. No, no, no. No, no, no. Realmente creo que no. Realmente creo que Patricia no es apretable, es honesta. No creo que se le pueda... No, para nada. No. ¿Y qué futuro le ve a Patricia? Digo, ¿cómo le va a jugar esta alianza a ella políticamente hablando? Y ellos ahora van a correr el futuro de la elección. Y no es un futuro muy largo. Hay que ver cómo llegan. Sí, claro, 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 pero te digo internamente. ¿Y la reta cómo queda? ¿Cómo lo viste la reta? ¿Lo viste ayer en el discurso? ¿Va a quedar como líder? Yo creo que la reta va a quedar como líder de una parte del PRO. Ah, bien. Pero todo esto se tiene que armar. Sí. Perales Libertarios, recién acabamos de escuchar a Jorge Lanata con Jorge Rial. La verdad me parece un análisis nefasto el que hace. Le termina tirando flores a Sergio Tomás Massa, una persona que es un parásito del Estado. A ver, les voy a contar algo. Sergio Massa tiene a su hijo que se llama Toto Massa que está en pareja con una piba. Bueno, vos decís bueno, todo bien hasta acá. El gran problema es cuando los ves que utilizan la plata del pueblo, del ciudadano, de la persona honesta, de la persona de bien para darse lujitos. Los ves que la piba sube historias en avión privado, que sube fotos en helicóptero. ¿No me crees? Ahora te lo muestro. Acá te lo voy a mostrar. Massa, si no me votás, tus hijos y los míos van a perder sus derechos adquiridos al transporte. Los derechos del hijo viajando en el avión privado y helicóptero. Acá podemos ver que sube una foto con su pareja, pero después cuando vamos viendo más fotos todavía, acá podemos ver a la mina que está en un helicóptero o en un avión privado. Acá podemos ver acá otra foto también y seguimos viendo. Ve acá, viajando en avión privado en helicóptero mientras el pueblo, la gente honesta, tiene que viajar en transporte público. Y no tiene de malo que un político viaje en un helicóptero o donde sea, donde se le dé la gana, en un yate. Pero pagatela con la tuya, hermano. O vos decime si Sergio Tomás Massa tiene el quilt digamos trabajando en una empresa privada 10, 20 años. No, todo del Estado, todo viviendo de la plata del pueblo. Entonces cuando yo hago los videos en el campo que me enojo, que agarro la pala, es por esto muchachos, porque estos parásitos, yate, aviones de lujo, mientras el pueblo, el pueblo tiene que ir como ovejitas todos en el transporte público, nos cagamos de calor, tenemos todo transpirado, dolor a chiva, hay uno que se tira un pedo, tenemos que coger todo eso, mientras la casta, avión privado, helicóptero. Entonces ese es el problema muchachos, el problema es que la casta vive mejor que un ciudadano normal. Entonces, mi bronca viene por ahí, yo en mi vida me tomé un helicóptero para irme a entender todo privado, champán, encima lo peor es que te lo cartelé, a ver, lo pueden hacer tranquilamente, pero me lo va a cartelar en las redes. A ver, vos pendeja que subiste este TikTok que te hace la modelito y que tenés esa vida de lujo porque está con el hijo de Sergio Tomás Massa, te enseño, te voy a mostrar algo, no te asusté, agarra una pala, hermana, yo trabajo desde que tengo 5 años, jamás me tomé un helicóptero privado o un avión privado. Así que toca para otro lado, toda esta gente tiene que salir de Argentina, esta gente no tiene más que existir, lo digo en fórmula, o sea, en forma de que no tiene más que existir en estos privilegios de la casta, porque, ¿ustedes piensan que esto pasa en Suiza? ¿Qué pasa en los países desarrollados? No, y si pasa y te enterás de esto, patá en el culo, a ver, explícame cómo te estás financiando estos viajes a helicóptero, te puedo entender que el ministro de Economía haga estos viajes, pero que no lo haga el hijo con la noviecita, que estamos todos locos, pagá lo que de tu bolsillo, hermano, no con la plata del pueblo. Así que bueno, agarradores de la pala, muchísimas gracias por ver este video, no te olvides de comentar, de darle me gusta al video y de suscribirte al canal que postame a Yozunaanda, pero lo más importante acá es que comentes y quiero saber tu opinión. Si me querés ayudar para los próximos viajes que se vienen, porque se van a ir muchísimos viajes ahora que ya empieza la campaña a full porque faltan unos meses en un mapa que termine y unos meses, faltan menos de 25 días, menos de un mes, así que si me querés dar una mano te voy a estar dejando en la caja de la descripción de este video y en la caja de comentarios mi alias de Mercado Pago y si me podés ayudar con 10, 20, 30, 40, 50 pesos argentinos te lo voy a agradecer un montón porque cuando voy a los viajes a bancar a Javier no es que vivir un burócrata de cuarte me está financiando. Ustedes me ayudan a pagar el viaje. Yo trabajo en el campo, gano mi plata, pero entiendan que un viaje me sale arriba de las 100 lucas y la verdad que no gano esa plata. Yo por mes gano 75 mil pesos. Con su ayuda, con las donaciones, puedo bancarlo a Javier y yo no tengo la suerte de ser el hijo de masa y tener un helicóptero y avión privado porque esta gente es así. Esta gente te cartelea, te cartelea y te cartelea. Acá tienen un pibe que tiene las ciudades de la libertad y quiere que cambie a la Argentina. Gente, los quiero, los amo, gracias por estar y gracias por bancar. Nos vemos.